Hola que tal amigos, les habla Fernando Ovalle nuevamente aquí con ustedes, espero todos se encuentren muy bien, para quienes no me conocen, nuevamente mi nombre es Fernando Ovalle, soy trompetista colombiano, nací en la Mesa Cundinamarca, soy egresado de la Facultad de Arte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aquí en la ciudad de Bogotá, bueno para los que de pronto hasta ahora están interactuando con este material que les estoy compartiendo, en videos anteriores hemos trabajado todo acerca de la iniciación a la trompeta, las partes de la trompeta, los equipos que necesitamos, la disposición de nuestro cuerpo, la postura, la respiración, la vibración, bueno hemos trabajado una serie de pasos a pasos que venimos dando, desde la iniciación hasta la práctica por supuesto la trompeta, listos, en este número, curso o video número 7, vamos a trabajar ya entrando en materia, una rutina, de estudio, en este caso vamos a iniciar con la respiración, que es así, quiero que la fortalezcamos siempre, entonces, bueno vamos a entrar en materia, listos, vamos a hacer, primero una postura, es importante tenerla, relajar los brazos, el cuello, cierto, disponer las articulaciones, cierto, cuando estamos tensos o algo, tratar de preparar nuestro cuerpo para esta práctica, listos, luego de que estamos ya ubicados, la idea es buscar siempre la relajación en nuestro cuerpo, ya vendríamos con ejercicios de activación de los pulmones, de la respiración, vale, entonces vamos a hacer varias repeticiones, yo lo hago, ustedes lo repiten, listos, ustedes, ahí en casa, lo podemos hacer al tiempo, listos, nuevamente todos al tiempo, no olviden la sílaba O, que me gusta mucho, listos, como diciendo una O hacia adentro, ya hemos cuatro repeticiones, vamos a la quinta, listos, una respiración muy profunda hasta llenar totalmente los pulmones, nuevamente, eso, es posible que sintamos un poquito de mareo, mientras nos acostumamos, listos, otra vez, listo, ahí lo podemos hacer varias veces, las veces que ustedes quieran también, listos, vamos a hablar con ejercicios de preparación, de estiramiento de los músculos faciales, cierto, faciales de la cara, vamos a hacer esto, estirar nuestros músculos de la cara, cierto, hacemos masajitos, suavecito, sin ir a lastimarnos, listo, los maxilares, cierto, esto, listo, una vez que hemos hecho esto, lo empezamos a hacer, tomamos la respiración en O, y hacemos la vibración lenta que les he mencionado, cierto, no olviden que hago esta señal en dirección al aire, listos, entonces que el aire va hacia allá, pero siempre tiene que dar paso al aire, otra vez, Otra vez, Otra vez, Otra vez, Nuevamente, Listo, una vez más, Estamos haciendo una breve preparación, en los ejercicios anteriores, que de hecho los invito, para que miren el curso del primer video en adelante, hasta este séptimo que estamos mirando, para no quedarnos como en eso, la idea es que ustedes vayan interiorizando todo esto y vayamos haciendo en nuestra práctica diaria, creando una rutina corta, pero efectiva, con que va a ser nuestro que se está fortaleciendo, listos, otra vez, la última vez, listo, ya después de eso, vamos a hacer ahora este ejercicio, vamos a hacer tres veces, estamos fortaleciendo las punticas, relajando las puntas de los lados, otra vez, una vez más al cambio, otra vez, una vez más, una vez más, ahora más la vibración pequeñita o rápida, de inmediato, no es bien el mugrecito, hasta que convirtamos el aire en pura vibración, en pura vibración, otra vez, como si estuvieramos escopiendo un mugrecito, pero con la columna del aire, no olviden que en esta vibración pequeñita es donde vamos a ubicar la boquilla, listos, listos, bueno, una vez que ya hemos dominado esto, ya sea en el paso de la respiración, de la vibración grande a la pequeña, listos, listos, eso tienen que dominarlo, la idea es dominarlo, practicarlo mucho, mucho para dominarlo, listos, listos, ya después ahora vamos a hacer nóticas largas, y así hasta que se nos agote el aire, listos, nuevamente tomamos seno y listos, si pueden imitar este sonido, si no, si les sale de pronto un sonido más bajo o más alto, traten de sostenerlo, pero lo ideal es que estén relajados y buscando la menor rigidez posible, listos, la idea es buscar la relajación, y bueno, ya después de que hacemos esto, ya viene la trompeta, pero entonces esta vez, como en el ejercicio anterior yo les mostré los sonidos que se dan durante las siete posiciones, a partir del do central hasta la séptima posición que es el sol bemol o fa sostenido, dijimos que en manera descendente vamos a hablar con bemol, listos, a continuación les voy a presentar un método que es el del maestro Max Lossberg, donde habla sobre estas siete posiciones, notas largas, lo que estamos trabajando, para iniciar vamos a empezar con este primer sistema, que se les va a ir mostrando aquí a medida que lo vamos interpretando, aquí vamos a trabajar varias cosas, aquí hay dos figuras, ahí como se dan cuenta, hay unas figuras, ¿cierto? que hay una que es redondita con el palito, que esa se llama una plica, es a la blanca, y se dan cuenta que hay una blanca, otra blanca, y la figura que sigue, que es solita sin el palito, es la redonda, ¿cierto? entonces, por consiguiente, la blanca equivale a la mitad de la redonda, ¿sí? si ustedes se dan cuenta, hay una blanca, una blanca, y una redonda, ¿cierto? dice inicialmente ocho cuartos, ¿cierto? ocho cuartos quiere decir, ocho figuras que representan a los cuartos, que son las negras, o el equivalente, ¿cierto? la negra es la mitad de una blanca, la blanca es la mitad de una redonda, ¿cierto? entonces por eso dice ocho cuartos, los cuartos son las negras, ¿cierto? entonces, ocho negras por compás, cada compás está dividido por una rayita, por una rayita que se ve ahí, ¿cierto? entonces, dice ocho cuartos, o el equivalente, ¿cierto? dos blancas se equivalen a cuatro negras, más una redonda que equivale a cuatro negras, ahí están las ocho negras, o sea, ocho cuartos, ¿cierto? entonces, obviamente les voy a presentar el metrónomo, ¿cierto? si no lo tienen, en el celular lo pueden descargar el metrónomo, esto es, suena así, ¿cierto? ahí lo tengo configurado a 50, a 50, una velocidad de 50 pulso, sí, 50 cada pulso de estos, digamos, representa a una figura que representa a la negra, ¿cierto? ta, ta, negra, 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 ¿sí? como aquí en estas figuras hay blanca, blanca, redonda, entonces vamos a hacer dos pulsos por cada blanca una blanca, blanca, redonda, son cuatro, dos, tres, cuatro entonces, digamos, ahora lo voy a tararear, tararear es con la voz, ¿cierto? entonces hacemos un dos descansamos un poquito, ¿cierto? entonces, lo vamos a hacer al tiempo, ¿listos? para que ustedes tengan esa referencia del sonido también lo pueden hacer solitos en casa, ¿vale? entonces, vamos a colocar el metrónomo, no olviden, dos pulsos por cada blanca dos cuatro en la redonda, dos, tres, cuatro, ¿cierto? después, descansamos y ahí, si ustedes se dan cuenta, hay un cero arriba, ¿cierto? eso quiere decir que es la posición cero, o sea, al aire la posición uno, que son cero el numerito de arriba indica el número de los pistones entonces, cero, o sea, que ninguno va a oprimir en la siguiente, que es la siguiente posición ahí está el dos el tres y así sucesivamente, ¿vale? entonces, bueno, ya les iré comentando entonces vamos a hacer el ejercicio, ¿listos? no se nos olviden dos pulsos por cada blanca cuatro por cada redonda, ¿listos? entonces vamos un, dos, tres si ustedes quieren, lo pueden pausar y repiten el ejercicio, ¿listos? para que también se tomen su tiempo ¿vale? vamos con el segundo que es la segunda posición y ahí está el número dos que indica que el segundo pistón de arriba, ¿cierto? un eso si quieren, lo pausan y continuamos la que sigue un dos tres ¿listos? hasta que se acabe ¿vale? no olviden de la capacidad pulmonar que puede ser un niño o una persona o otra entonces esto es como para que tenga la referencia rítmica y duración pero en la última nota si la hacemos la rítmica ¿listos? digo cuatro para iniciar y tomar tiempo en aire también importante tomar el tiempo en el aire el tiempo es decir un dos tres ¿cierto? tomar la respiración en un pulso ¿listo? para que nos ayude a la hora de la emisión ¿listo? vamos con la en la cuarta posición dos tres y hasta que se nos acabe la rítmica ¿listo? usted puede repetirlo en esta vamos con la siguiente un dos tres un dos tres un dos tres eso ahí ustedes lo pueden pausar lo pueden repetir o lo pueden tocar al tiempo conmigo ¿si? lo que no quiero es hacer estos videos de pronto tan extensos que quizá de pronto se aburran ¿no? no quiero eso quiero explicarles a medida que van pasando los videos o la la clase por decirlo así si ustedes se dan cuenta ya trato de dejarlos que ustedes como que interioricen todo y de pronto yo no tenga que decirles todo ¿cierto? la idea es que ustedes también se exijan un poco en casa ¿vale? listos estas son las siete posiciones ahí en este ejercicio si ustedes se dan cuenta en la parte de arriba nuevamente están los numeritos ¿cierto? en la cuarta posición hay algo chévere dice con el uno el dos o el tres es decir vamos a repetir si ustedes se dan cuenta se puede hacer así o así no sé si recuerdan en uno de los videos anteriores decíamos que esta bomba del primer pistón equivale a un tono y esta equivale al medio tono ¿cierto? si lo sumamos son un tono y medio a lo primero estamos abriendo la duración de un tono sí de un tono y medio ¿cierto? pero si yo oprimo este esta es la bomba del tono y medio por eso es que los sonidos que yo hago con estos dos los puedo también hacer con este solito sumando las las bombas ¿no? nuevamente tono y medio y abro la bomba del tercer pistón que es tono y medio me van a dar los mismos sonidos ¿si? estas esta digitación la llamamos suplidos suplidos son notas que puedo hacer de diferentes formas pero suenan igual ¿cierto? digamos otra vez y listo eso es lo que les quería compartir en este video ya próximamente les estaré compartiendo otro sistema bajo el mismo registro o altura pero ya con otras dinámicas otras figuras que aparecen igual les estaré enseñando no olviden que ustedes la idea es que también vayan complementando con solfeo aparte clases de solfeo ¿no? para que vayan entendiendo cada vez más sobre las figuras de las notas listos y sus duraciones y toda esta cuestión para que aprendan a leer partículas ¿vale? nuevamente gracias a ustedes por la invitación por la paciencia por la compañía y bueno nada no olviden aquí estamos para servir cualquier comentario no olviden dejarlo acá por favor para que trabajemos sobre él como algunas personas me han escrito y les he podido ayudar entonces nada no olviden también suscribirse a mi canal compartir el video llamar compañeros para que aprendan me pueden seguir en las redes sociales tal cual y bueno nada nuevamente quiero decirles que ánimo siempre se puede nunca es tarde y enfatizar no olviden paciencia siempre hay que tener paciencia todo es un proceso pero con dedicación y disciplina todo se puede vale muchas gracias y bueno nada que estén muy bien chao chao y Gracias.